Que no se me escapa de las manos Y no se maneja lo que empiezo a sentir Debajo de mi lengua se esconderá mis miedos A todo lo que no sé de ti Palabras peligrosas y exactas que intentan Todo quieren definir Pero todo por detenerlas Es muy pronto para decir Todo lo que quieres no se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quieres no se me escapa de las manos Y no se maneja lo que quieres no se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quieres no se me escapa de las manos Y no se maneja lo que empiezo a sentir Ahora, ustedes van a cantar No, no estoy preguntando, estoy diciendo Sugiriendo que ustedes canten también Lo que quieres no se me escapa de las manos De las manos Se me escapa de las manos Se me escapa de las manos